Cómo decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti ¿Cómo decir que me parte? Tenir mi perquinita Hay milonga de amor Hay temblor de gozán Hay temblor de gozán Argentina Y que te cuidarán Más de ti Vídeo No No ¡Gracias!